Mi corazón desagra por ti y sin razón se muestra de mí Voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se va a entrar así no me Voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se va a entrar así no me Voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se va a entrar así no me Voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se va a entrar así no me